Colombia es un país en constante cambio. En cada entorno la seguridad siempre ha sido prioridad para empresas y comunidades. Desde sus inicios en 1978, Seguridad Superior se ha consolidado como un referente en el sector de la seguridad privada del país. Avanzando a paso firme de la mano con el crecimiento de la industria, las instituciones y el deseo de las familias que desde el primer día han confiado la seguridad de sus hogares en nuestras manos. Con el paso del tiempo, hemos construido un recorrido de éxito y de aprendizaje constante. Hemos perfeccionado nuestros procesos de atención y servicio hasta niveles de excelencia. Además de una creciente fuerza operativa conformada por miles de hombres y mujeres, contamos con un respaldo administrativo de alto nivel, lo cual nos ha exigido desde el primer día tener sedes corporativas confortables, desde donde nuestros equipos de colaboradores logren con eficiencia y calidad apoyar el trascendental trabajo operativo de nuestros guardas. Somos reconocidos a nivel nacional como una de las marcas empleadoras más apetecidas para los profesionales de la seguridad y nuestras sedes corporativas son punto de encuentro de procesos de atracción y selección del mejor talento humano del país. La construcción constante de nuevas sedes nos hace ser un referente a nivel arquitectónico en el mercado de la seguridad privada del país. Torre Superior Bogotá es un proyecto con certificación LEED Silver, una de las más importantes a nivel mundial en términos de construcción sostenible. Implementamos sistemas que nos garanticen el ahorro y las eficiencias energéticas. Recirculamos y tratamos el agua para garantizar su mínimo consumo. Limpiamos y esterilizamos el aire que circula dentro del edificio. Somos un proyecto libre de polución y contaminación. El paisajismo de Torre Superior es nativo de la región y nos esmeramos por crear un diseño interior muy estético y confortable para garantizar la calidad de la permanencia y habitabilidad de nuestros equipos de trabajo y de nuestros clientes que se sientan en casa. En Seguridad Superior estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y de las personas. Nuestras centrales de monitoreo de alarmas y de circuitos cerrados de televisión cuentan con los equipos y los profesionales requeridos para soportar una operación de gran tamaño y exigencia. Un robusto grupo de profesionales recorren a diario las ciudades visitando puesto a puesto a nuestros clientes y a los equipos operativos con el ánimo de apoyarlos y de verificar la óptima prestación del servicio. Los constantes recorridos de nuestros vehículos por las vías y los barrios de las principales ciudades del país aportan también como recurso disuasivo y generan mayor percepción de seguridad en los sectores en donde hacemos mayor presencia. Seguridad Superior logra una completa cobertura geográfica y presencia oportuna para atender los requerimientos de cientos de conjuntos residenciales, edificios, empresas privadas y entidades oficiales. Bienvenidos a la Torre de Seguridad Superior. Con la construcción de este proyecto estamos materializando los valores y propósitos de nuestra organización. Como siempre Superior protegemos lo que realmente importa, esta vez inspirados en las dos dimensiones más relevantes. Uno, las personas y dos, el medio ambiente y el planeta. Esta ruta de crecimiento, aprendizaje y aporte a la seguridad del país llega hoy a un momento trascendental en la historia de la compañía y del Grupo Superior de Seguridad. Señoras y señores, hoy les damos la bienvenida a un nuevo espacio para la evolución de la seguridad privada en Colombia. Hoy se abren las puertas de la Torre de Seguridad Superior. Únito inmenso en la vida empresarial de la vigilancia privada en el país. Una declaración que hace este grupo empresarial a toda Colombia, en donde manifestamos nuestra disposición y capacidad para atender los retos de seguridad que el futuro nos depara. Con el aporte de este nuevo espacio, Seguridad Superior amplía su capacidad de impacto social positivo a través del poder transformador del empleo formal, incluyente y de alta calidad para miles de hombres y mujeres. Y nos permite seguir trabajando día a día en cumplir el propósito superior, proteger cada vez mejor a más y más personas. Bienvenidos a esta gran celebración. Bienvenidos a la Torre Seguridad Superior. Gracias. Bienvenidos a la Torre Seguridad Superior. Bienvenidos a la Torre Seguridad Superior. Bienvenidos a la Torre Seguridad Superior.